Los líderes de la oposición venezolana Leopoldo López y Antonio Lecesma fueron en la madrugada del martes, sacados por la fuerza de sus hogares, supuestamente por efectivos de la policía polivariana. Así lo han dado familiares de los detenidos quienes responsabilizaron al presidente Nicolás Maduro de lo que pueda sucederles. En días recientes, ambos líderes que gozaban de una medida cautelar de arresto domiciliario habían exhortado a través de vídeos publicados en las redes sociales a los venezolanos a unirse a las protestas en contra de la conformación de un órgano legislativo con amplios poderes, la Asamblea Constituyente. Tanto López como Lecesma gozaban de una medida de arresto domiciliario desde finales de julio tras pasar primero tres años en prisión por su rol en una serie de manifestaciones políticas en contra del gobierno en 2014, mientras que Lecesma fue encarcelado en 2015 por supuestamente encabezar un golpe contra el Maduro.